Muy buenas tardes, es martes 16 de enero del 2024, mi nombre es Ardenarias y estos son los titulares. Luis Miguel aparece en nuevo comercial, AMLO afirma que hay interesados en trenes de pasajeros, la Canaco reporta pérdidas de 400 millones de pesos por paro de transportistas en Guerrero, los aeropuertos de ASA atendieron 13.5% más pasajeros en 2023, Carlos Salcedo se reintegra al Cruz Azul, Walmart lanza programa para invitar empresas a su red de proveedores, también tendremos el espacio MIT, Davos 2024, conoce la ciudad de la innovación donde se realiza el Foro Económico Mundial, por favor interactúen con nosotros que les parece si escriben el número 1 en los comentarios para saludarnos, bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocios Televisión, comenzamos. Luis Miguel publicó en sus redes sociales un comercial promocionando un seguro de salud en Estados Unidos, enfocado en las personas de la tercera edad. Andrés Manuel López Obrador reveló que ya hay empresarios interesados en poner en marcha trenes de pasajeros por los 18 mil kilómetros de líneas férreas del país. El paro de transportistas en Guerrero supera los 400 millones de pesos en pérdidas en seis días, informó el presidente de la Canaco Servitur Acapulco, Alejandro Martínez. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, recibió a más de 4.1 millones de pasajeros en 2023, un crecimiento de 13.5% en comparación con 2022. El mayor incremento se registró en 11 aeropuertos, principalmente en Ciudad Victoria. Y Carlos Salcedo volvió a ser considerado para jugar en el Cruz Azul y desde esta semana entrena con el equipo para reforzar la defensa de la máquina para la clausura 2024 de la Liga MX. Walmart de México y Centroamérica lanzó una convocatoria abierta a empresas mexicanas para formar parte de su red de proveedores a través de su programa Walmart Growth Summit México 2024, dado a conocer por segundo año consecutivo. Hoy en el espacio MIT, Davos 2024, conoce la ciudad de la innovación donde se realiza el Foro Económico Mundial. Para leer la nota completa visita el sitio www.mitsloanreview.mx Con esto llegamos al final de este espacio informativo, si siguieron este noticiero hasta el final escriban el número 9 en los comentarios, es un gusto leerlos. Se despide de ustedes Adrián Arias, que tengan un buen día y hasta la próxima.